Fueron capturadas tres personas por orden judicial y una en flagrancia en donde se incautaron 164 dosis de marihuana. El coronel del Departamento de Policía, Magdalena Medio, explica los hechos de esta detención, donde fueron privados de su libertad Pepito, Cachama, Meneco y Vale. Unidades de la Sijín, mediante la realización de un allanamiento y tres capturas por orden judicial, se logra la captura de tres sujetos solicitados por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, asimismo la captura de una femenina por el delito de porte, tráfico de sustancias estupefacientes, a quien se le halló en su poder un total de 260 gramos de marihuana. Pepito, Beneco y Cachama se le atribuye a la comisión de cuatro homicidios ocurridos en dos casos. Están dedicados al expendio de estupefacientes, al homicidio y al hurto en el puerto petrolero de Barranca Bermeja. Gracias a estas capturas se logra de esta manera el esclarecimiento de dos casos de doble homicidio presentados en Barranca Bermeja en el mes de enero y en el mes de junio. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por delitos de homicidio y tráfico de estupefacientes.